La ciudad judicial está en una situación de letargo porque es una obra muy grande, muy importante, que requiere de sumas de dinero que exceden incluso a las finanzas provinciales. Yo creo y sostengo que además del apoyo de la Nación, que tuvimos el compromiso de que nos financiaban la mitad de la ciudad judicial, es monumental. Ahí, en esa llamada ciudad judicial, que es el predio de Calabrini, Ortiz y Sargento Cabral, concentraremos todo. Termina la dispersión de las unidades jurisdiccionales repartidas por toda la ciudad. Y además estaremos mejor al servicio de la población y de la abogacía porque allí estarán el estacionamiento, estarán lugares de descanso y de recreación también, pero es monumental. Así que, es una, exactamente, está, por eso digo, en proceso de letargo porque el inmueble es del Poder Judicial, así que el inmueble es propio. En ese inmueble, cuando las condiciones, además la transición de gobierno, el cambio de autoridades, de gobierno, tanto provincial como nacional, hacen que sea imperativo para detener este proceso tan monumental y tan grande. Y no hay que descartar que esto también deba hacerse también con el aporte de crédito internacional, ¿no? Así es que, dada la dimensión de la obra, ese es el estado, ese es el estado de cosas.